de 22 años fue arrestado y acusado de apuñalar mortalmente al propietario del apartamento en el que vivía en homestead victoria joseph se encuentra desde el lugar del incidente y nos tiene toda la información buenas tardes victoria qué tal maite muy buenas tardes la víctima es el dueño del edificio que había acudido al apartamento para hablar con el inquilino después de haber recibido varias quejas de los vecinos que éste había estado generando disturbios en la comunidad de esa manera los vecinos se percataron que el acusado identificado como eduardo darinel galvez había atacado a la víctima quien minutos antes le había tocado la puerta para pedirle una explicación ante el disgusto que tenían los vecinos le dio que me la abra le digo te digo que no me gusta que me traiga gente aquí extraña le hice respeta eso fue lo único yo no sé qué le dijo el próximo medio discutieron lo que él le dio no sé y ahí adentro yo ya no sé nada eso es todo lo que yo sé vino la policía lo sacó y lo llevó pero para nada porque ya ya él ya iba inconsciente lastimosamente un señor que lo había podido defender previo a que llegaran las autoridades el hombre entró y salió varias veces del apartamento e insultó verbalmente a los otros inquilinos déjalo a él le dije yo dice sí váyanse por allá mujeres viejas que yo quiero el dinero todo de ustedes dice y qué dinero le va a dar uno si uno no tiene dinero usted sabe no a mí me dijo muchas cosas muchas veces y yo creo que él hacía tomaba droga no sé los residentes identificaron a la víctima como francisco a quien por cariño le llamaban don chico se escuchaba a ellos que le decía cosas a él usted sabe como que lo estaba agrandiendo algo y nosotros con miedo y eso tardó entonces que viniera a la policía tardó como una media hora y en eso no sé qué pasó más adentro nosotros no sabemos nada más porque él cerró la puerta con llave a su llegada a los agentes se encontraron a la víctima en el suelo con una laceración profunda en el ojo derecho heridas punzantes en el lado izquierdo de la cara y el cuello así como una fractura en la parte posterior de la cabeza no esperábamos esto es usted no lo esperábamos a más porque porque nunca creímos que esto pasaría entre la misma vecindad me entiende hacerle algo que le pasara algo a este señor como ha sido que se ha portado como una excelente persona no no podíamos esperar esto sinceramente nos sentimos tristes eduardo darinel gálvez de 22 años compareció este martes ante la corte acusado de homicidio en segundo grado maite tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones por ahora retorno al pase contigo el estudio